Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos de nuevo a este fantástico de Inlight 2. Aquí estamos nuevamente junto con Aiden y con estos supervivientes que están aquí adecentando su casa para lo primero daros la bienvenida a este humilde canal, agradeceros muchísimo que os paséis por aquí y agradeceros sobre todo que reservéis un ratito de vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo. Bueno, pues, como siempre, bueno, antes de nada os queremos saludar, pero ya antes de meter las manos en harina tengo un montón de cosas que hacer por aquí, porque, claro, he estado yo dando voltecitas por aquí y tenemos de habilidades, fijaros lo que tenemos, tenemos dos puntos para aplicar, es decir, vamos a poder tener nivel 8 de salud, estamos en 8.36 y nivel 8 de resistencia estamos en 8.52 y tenemos un punto de cada para para este aterrizaje activo bueno, tenemos esta gira 180 grados durante un salto ¿para qué? pulsa triángulo mientras estés en el aire para una ejecución ah, que puedo saltar hacia un lado y dar la vuelta bueno, tampoco aumenta tu velocidad de carrera atraviesa corriendo esto para saltar corre hacia arriba sobre superficies verticales esta sí mola la vamos a hacer y en puntos de combate se le empiezo a atacar a los enemigos para lanzarlos hacia los lados está mola vamos a hacerla vale vale, y aquí tenemos las misiones que es la misión que tenemos delante de nosotros necesitaba un terminal operativo para poder acceder a la base de datos del SAI con la llave así que pensé que quizá el teniente Rowe supiese dónde dar con uno también me pidieron que le entregase un sobre con las órdenes de Matt ya ya claro, es que te metes los inhibidores, tío y te pones de una historia así que sin más abrimos el parapente y nos vamos a la misión principal ay, fenómeno cómo aterrizo, eh cómo aterrizo ya vale, tenemos ahí nuestro objetivo para hablar con él fijaros de dónde venimos de ahí arriba vale, así que vamos a ver qué nos cuenta este hombre teniente Rowe tengo órdenes del comandante yo no soy Rowe se fue con el escuadrón a Newton Park soy el teniente Grady genial supongo que debo seguir adelante ¿de qué estás hablando? muéstrame esas órdenes, amigo tranquilo, Grady se supone que debía dárselas directamente a Rowe y yo soy Rowe cuando Rowe no está aquí se llama cadena de mando dame las órdenes bueno tienes razón venga, te voy a dejar ver las órdenes qué demonios dijo el comandante porque nos mandan de vuelta al centro no parecía muy dispuesto a explicarme nada yo solo soy el mensajero vale, muchachos es hora de hacer las maletas el mando nos ordena retirarnos volvemos a la base ¿qué hacemos, qué? ¿abandonamos este puesto? no me cuestiones aquí no puedes esconderte detrás de la falda de Meyer ¿nos estáis abandonando? ¿qué vamos a hacer? estaremos indefensos a matar a los supervivientes y nos vamos si fuera tú les daría un buen montón de armas los renegados enviarán todo un destacamento al ojo de pez ¿otra idea brillante, ciudadano? solo una pregunta ¿dónde puedo encontrar a Rowe? en Newdon Park como dije no estoy seguro de que hayan llegado ya llévale esto y dirés que estoy en ello mejor tú que yo, amigo Rowe va a estallar cuando lea esto y yo estoy aquí para salvar vidas no para perder la mía sí, gracias por el consejo cabrones no tendremos ninguna oportunidad lo siento mucho, ciudadano pero tenemos órdenes no podéis dejarnos si los renegados están muertos en un día tranquilo, ciudadano nos daremos armas ¿armarnos? ¿a hombres y mujeres mayores? todos los jóvenes se han unido ya a los batis no hay mucho que puedo hacer ciudadano ahora muévete ¿y si no lo hago? ¿golpearás a un hombre indefenso? podrías botar más antes de irte así les ahorras el trabajo al hombre negado joder, ¿cómo os estáis poniendo, macho? vamos, vamos, vamos vamos por aquí hay una salida quizá o algo sí, a ver, quítate que tengo que saltar Lawan voy a ir a New Dawn Park al parecer Roe fue allí sigo sin entender por qué los renegados atacaron el ojo de pez han montado los campamentos pero el carnicero no ha atacado nunca el ojo de pez sí, hasta respetaba los corredores doctrinos ni puta idea de lo que pasa por su cabeza el carnicero cuéntame más sobre él el coronel es el líder de los renegados fue el de la orden de regar la ciudad con químicos y mis padres murieron lo siento yo no vi a mi padre una vez en toda mi vida y si mi madre era buena en algo era en beber alcohol ella me abandonó así es como terminaste en el programa de Wolves más o menos ¿y tus padres? ¿los recuerdas? no solo recuerdo el hospital el dolor y el incendio justo antes de que nos separaran a mí y a mía por eso la estás buscando es la única familia que te queda centrémonos en la tarea ¿vale? de acuerdo chico duro el último en llegar es un gallina vale, vale voy a tenemos aquí una misión ¿qué ha pasado? soy un indigente y mi propia familia me ha abandonado vaya por dios ¿qué? la sangre de mi sangre me ha dejado en este estado mi propia familia ¿cómo pueden ser tan poco razonables? se han dejado engatusar por unos fantasmas cuéntamelo bien cuéntamelo bien a ver claro mi papá mi pobre papá abandonó este valle de lágrimas hará un mes y sus hermanos mis asquerosos tíos y tías les maldijo viajaron por caminos oscuros y encontraron a un infectado con el poder de resucitar a los muertos desde entonces le han estado ofreciendo objetos valiosos a la criatura suplicándole que traiga de vuelta a mi amado padre ¿y qué tiene que ver esto con el hecho de que te declares en bancarrota? ¿y eso qué tiene que ver con tu falta de fondos? se han llevado todos los objetos de valor de papá para usarlos como ofrendas intenté detenerles pero me echaron de casa no tenía a dónde ir solo los recuerdos de mi padre inundando mi corazón iría yo mismo al altar a recuperarlos pero soy un enclenque pero tú tú pareces un tipo fornido y si vas y recuperas sus tesoros por mí vaya si tanto significa para ti puedo intentarlo vale que valiente te recompensaré con creces hacen sus ofrendas por las tardes así que tienes que colarte al amparo de la noche encontrarás sus pertenencias en cofres de sauce espera aquí hasta el atardecer te estaré esperando en mi choza cerca de Lower Dammeir junto al río Garrison la entrada está donde el viejo hotel del canal adiós bueno no hay misión nocturna venga vamos a hacerla ya que estamos aquí ¿no? ya que estamos aquí lo tenemos a 200 metros ópala lo tenemos a 200 metros en aquella dirección luego entonces vamos a coger vamos a coger aquí quieto 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 tú ¿dónde vas? cógete ahí venga que vienen estos ahora ay Dios vamos a coger a ver execución la execución se ha terminado aquí a 69 metros y aquí a 50 recupera los objetos de valor es como una anomalía del SAI quizá contenedor de inhibidores detectado contenedor de inhibidores cercano bueno hostia pedrín vale vamos a coger aquí vamos a irnos a coger aquí artista hombre date un carpeito por aquí va no sabía yo que tenía que ven acá ven acá te la vas a llevar toblada quieto quieto súbete 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 ¿dónde está el bicho? vamos a ver a por él vamos a ver a por él vámonos 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 subimos arriba se cayó cuidado no lo puedo tirar nada a este que mate un poquito ahí coño joder se fue a mover en el último momento ya ahí quito 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 sube 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 subete vamos recuperate ahí vale un poquito de paciencia este ya no tiene nada no te vayas no te vayas no te vayas coño chau mira otro chau no hombre vamos curate bien vale buenísimo no 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 Y quemarse ahí un poquito, por favor. Los otros igual. Uf, ya no tengo. Veníos aquí, poquito a poco. Venga, va. ¿Algún otro? Uf, qué bueno. Vamos. Venga, venga. Alguien más. Vamos. Tengo aquí el contenedor de inhibidores. Vale, tengo aquí también. A ver. A ver. Buena, tengo ya. Aguántame. Me voy a inventario y aquí pongo... Me voy a creación. Vamos a crear, de momento, cinco. Ahí. Y... Este también voy a crear unos cuantos más. Vale, y en inventario ya tengo estos aquí. Y este de siete... Aquí. Ahí está. Y me voy a ir a por los inhibidores. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los inhibidores están aquí, ¿no? Sí, aquí. Ahí. Vamos. Vamos. Fenómeno. Aquí tenemos otra cosa. Y aquí. Vale, aquí no tenemos nada más. Vámonos fuera. Bien. ¿Dónde tenemos...? ¿Dónde tenemos esta otra movida? Uno de dos. No. No. Y ahora, ¿por qué he perdido...? He perdido esto, tío. ¿Dónde coño está esto? Ah, aquí. Este va a ser. Devuelve los objetos de valor. Voy a coger aquí esto. Tenemos que devolver los objetos de valor a 158 metros. A ver aquí qué hay. Sí. ¡Ah! ¡Ah! vale, por ahí puedo salir y tengo a 126 metros ¿puedo subir por aquí? ¿qué clase de bichos hay por ahí, tío? bueno a ver si llego aquí y me subo para arriba vamos, arriba, arriba ahí, fenómeno vamos a... me mato no sé por qué se quedan buguetis, tío ¿qué te pasa, tío? ¿qué pasa? no quería que resultase herido pero lo hizo y fue por ti deja de engañar a otros para que se ocupen de tus peligrosos recados si me entero de que le haces esto a alguien más te delataré ¿eh? ¿y tú quién eres? ¿otro de los chicos de los recados de este idiota? mira... ¿qué pasa? me da igual me largo ¿qué está pasando aquí? ¿de qué está hablando? antes de la caída era actor como ya te habrás dado cuenta no era muy bueno privado de mi escenario me llevé mi oficio a las calles y me convertí en un estafador pero tampoco uno de los buenos como puedes ver sigo siendo bastante pobre todo lo que dijiste sobre tu padre tu familia era mentira tuve que convencerte para que me devolvieras mis cosas los libros sobre esta criatura son ciertos tan ciertos como los bandidos que la inventaron para engañar a la gente y que ofrezcan sus objetos de valor luego vuelven y los recogen no quería ir y que me descubrieran así que supuse que haría ir a otra persona soy un bastardo avaricioso y perezoso ¿qué quieres de mí? al menos hay algo sobre lo que sí eres honesto lo intento a veces ahora mismo has sobrevivido a la misión quédate el botín por las molestias en cuanto a mí se está cerrando el telón ser o no ser esa es la cuestión hostia que tonso eres chaval si es más noble al espíritu sufrir golpes y garzos de la infame fortuna o tomar las armas contra un mar de calamidades y oponiéndose acabar con ellas y decir que con un sueño acabamos con los padecimientos hostia hostia amigo estás como una puta maniaga bien esto bueno si tienes un trabajo mejor que no lo dejes ya te digo encuentro fallido el superviviente tienes puntos de habilidad sin gastar ¿en qué? ah aquí ah que bueno ¿qué es esto? bueno esto tal aumenta la impitud de los enemigos con agarre para hacerles caer al suelo mantén mientras usas el agarre para aumentar su fuerza hostia esta está guay hacer esta es que un proyectil dirigido a ti se envía de vuelta al atacante esa está guay vale pues abrimos por aquí y tú no tienes nada más ¿no? artista vaya artista que estás hecho vaya artista que estás hecho bien ahí hay un algo aquí no hay nada mira 50 metros tenemos 48 metros pero ¿cómo subo yo ahí? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? si se puede saber no sé si se puede saber no sé si se puede saber bueno 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 ¡Gracias! 80 metros... ¡Vamos! Joder, ¿por qué me caigo siempre, tío? ¿Me lo quieres contar? ¡Ay, aquí! No veo una castaña, tú. Es que no veo una mierda. Pógete ahí, ¿vale? Y ahora vamos a dormir, coño. Vaya. Que me pongo malo. Me cago en diez. Esto es un molino aquí, ¿no? ¿O qué coño es esto? Aquí estoy en el molino, sí, joder. Y tengo que ir hasta allí. Lo tengo aquí a 300 metros. Vaya, sube, venga. Ahí, ahí, mantente ahí. Hay pocas... Hay pocas... Se lo diré, pocas salidas de aire, coño, donde te puedas... Mira, 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 mira. ¡Uy! No me ha... No me ha pillado. Vale, descansemos aquí. Mira, que además aquí vamos a trincar. Vamos. Tenemos ahí a 100 metros. Ahí, venga, va. Pues esta es más difícil. Esta ciudad es más difícil porque las bichas están muy altas, tío. ¿Dónde vas tú? Oye, ¿qué hacéis aquí? ¡Hombre! 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 Una de alcohol muy buena. Aquí tengo que picar yo. ¿Qué pasa aquí? ¡Déjame en paz! ¡Por favor! Mateo. Estoy buscando al Teniente Rowe. ¿Lo has visto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes de Matt. El Teniente y el Teniente dijo que estaba aquí. Todo irá bien. ¿Dónde están tu pelotón y tu comandante? Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron. Rowe y los otros se llevaron a unos cuantos. Luego fueron tras los que trataron de huir. ¿Y tú qué? No pude seguirles el ritmo y perdí el contacto con ellos. Luego otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo ahí? Los renegados no atacaron nuestra posición en el centro. Ey. Joder. ¿Qué pasa? Oye, todavía quedan ratas aquí. Vaya hombre. Cuidado. Escóndete. Vete al infierno. Claro. Ya nos vamos. No es así, señores. Cogedlo. Vaya hombre. Uy, ¿qué te pasó? Y aquí había uno. ¿Te duele la pierna? Uy. ¿Qué fue eso tío? Ah coño, que no te había visto yo aquí. ¿Qué dices tú? Artista. me cago en la leche a ver, teníamos aquí aquí en las zonas militares siempre suele haber cosas chulas pero se ve que esta vez no tanto a ver, Mateo vale, tengo que subir ahí arriba y por aquí quedamos en que no había nada vale, pues oye lo que... ah, mira, tenemos aquí una ubicación desconocida mira, hay una cama aquí bien, pues nada, mira, hemos activado un escondite de corredor nocturno que está guay vale, pues nada, oye, tenemos que subir hasta ahí arriba pero lo que vamos a hacer es hacerlo mañana porque por hoy lo vamos a dejar ya sabéis que mañana tenemos nuevo vídeo en el canal así que no os lo podéis perder y hasta entonces, como siempre agradeceros que os hayáis pasado y agradeceros sobre todo que hayáis reservado un ratito vuestro valioso tiempo para poder ver este vídeo conmigo y también, como siempre os dejamos, pero con la recomendación que esperemos acatéis al pie de la letra y es que por favor os cuidéis muchísimo que la vida está muy chunga besitos para ellas abrazos para ellos chao a todos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.